Saludos amigos en bienvenidos a un nuevo video más aquí nos encontramos en Ciudad Versalles aquí vamos a ir a ver una propiedad a la venta les prometo que es una propiedad muy bonita ojalá que les guste aquí vamos entrando por la entrada principal por donde se encuentra la caseta principal de seguridad para entrar aquí a Ciudad Versalles aquí nos dirigimos hacia la residencial Vía Burdeos la verdad que es mi primera vez viniendo aquí a Ciudad Versalles había pasado varias veces pero nunca había adentrado y la verdad que sí es una ciudad tiene su propio centro comercial que al final del video le voy a tomar una pequeña toma tiene farmacias 24 horas, clínicas 24 horas por lo que me dijo la seguridad que en esta ciudad hay solo tres vías Vía París, Vía Mónico y está Vía Burdeos que es donde nosotros vamos aquí vamos sobre todo el boulevard principal hasta llegar a un redondel vamos a pasar el redondel y a la mano derecha va a estar Vía Burdeos donde nosotros nos dirigimos todo esto aquí a la mano izquierda es una pequeña plaza que se encuentra adentro de la ciudad Versalles para los negocios locales bueno aquí vamos llegando ya aquí estamos ya enfrente de Vía Burdeos vamos a adentrar por la caseta de seguridad y vamos a llegar hasta la propiedad ya estamos adentro aquí como pueden ver las propiedades como son acá lo que me gusta de esta comunidad que si usted quiere hacerle una modificación a su casa no hay ningún estándar usted le puede hacer las adiciones y las modificaciones que a usted le parezcan no tiene que dejar su casa igual que la del vecino usted la puede modificar a su manera y dejarla como a usted le guste aquí en Vía Burdeos tienen un montón de tienditas negocios locales pequeños, ventas de ropa y tienen dos parques uno con su cancha de fútbol y cancha de básquet si no me equivoco y tienen la área de piscina con un parque grande que les voy a mostrar aquí al principio antes de ver la casa vamos a ver si nos podemos parar y les voy a enseñar uno de los parques que está a como 20 metros de la casa que vamos a mostrar ahorita en esta residencial usted puede encontrar diversos negocios puede encontrar pupuserías antojitos calzado ropa y etc aquí a la mano izquierda como pueden ver este es uno de los parques el que está más cerca como a 20 metros de la casa que vamos a ir a ver ahorita les voy a mostrar este parquecito que tiene la piscina y tiene dos ceibas por lo que veo muy bonitas muy grandes vamos vamos a caminar aquí a ver el parquecito que está aquí enfrente es un parquecito bien bonito la verdad que me gustó mucho está bien bonito para venirse a sentar en la noche a comerse un sorbete a comerse algún típico me imagino que ha de ser bien activo en la noche la gente caminando paseando sacando sus perritos a caminar y este me gustó porque no es tan pequeño la verdad que yo lo esperaba más pequeño pero si está tiene un buen tamaño y como pueden ver aquí enfrente de nosotros aquí está uno de los ceibas allá a la izquierda está el otro y que hermosura de árbol la verdad que son árboles muy hermosos el parque está bastante grande tiene bastante vegetación tiene bonitos árboles y como pueden ver tiene buen mantenimiento por lo que tengo entendido dijo el dueño de la casa que vamos a ir a ver que por mantenimiento aquí se pagan 17 dólares con seguridad por el acceso a los dos parques como pueden ver el parque está bastante grande tiene bastante espacio para incluso para hacer ejercicio para andar en bicicleta para que los niños jueguen aquí a la mano derecha esta es la área de la piscina vamos a ver y la área común vamos a adentrar acá aquí a la área de la piscina y la área común aquí pueden ustedes este reservar por si quieren celebrar un cumpleaños algún evento nomás lo reservan y aquí apartan este lugar para ustedes para que lo puedan venir a decorar poner música y aquí les van a explicar las reglas de lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer y como pueden ver esta es la piscina la piscina está bastante grande para la comunidad es bien bonita se mira bien limpiecita tiene los baños aquí al final lo que están viendo en frente son las regaderas y atrás de esas regaderas están los baños vamos de nuevo aquí esta es la otra parte del parque le estoy dando una media pasada para que podamos ir a ver la propiedad la casa me imagino que todos están ansiosos por ver la casa entonces este es el parque de los niños para que los niños vengan a jugar y no le di toda la vuelta al parque pero el parque sí está bastante grande y este solo es uno de ellos está el otro que vamos a ir a ver después no le di toda la vuelta al parque porque quiero regresar y grabar la propiedad para que la podamos ver así que ahorita vamos a seguir vamos a regresar a ver la propiedad hay negocitos ahí bueno aquí llegamos ya a la propiedad esta pared roja que están viendo aquí es toda la propiedad hasta donde hasta donde pueden ver todo lo rojo acá a este lado es la propiedad es la parte del lado y aquí vamos a caminar a la parte de enfrente de la propiedad esta es la fachada tiene su portón de seguridad vamos a entrar por la puerta principal entramos directamente a la sala pero vamos a agarrar al cuarto acá el cuarto está amplio tiene bonitos acabados tiene ventilador en el techo y tiene balcón de seguridad muy bonito en este cuarto fácilmente cabe una cama de 160 de ancho lo que me gusta bastante son los acabados tiene bien bonito se mira le da un una presencia bastante elegante aquí vamos lo que es la sala en la sala también tiene los mismos acabados en el techo falso y tiene buena iluminación con estas lámparas y tiene ventiladores tiene en el cuarto principal vamos a ver un ventilador que tiene wifi que usted lo puede controlar a través de su teléfono o a control remoto la mayoría de estos se controlan con control remoto aquí estamos en la cocina tiene su lavamanos aquí tiene su pantry y tiene buena luz natural como pueden ver acá la cocina este está bien bonita bien elegante tiene su desayunador aquí vamos a ir al baño el baño uno de los baños principales como pueden ver tiene bonitos acabados está enchapeado del suelo al techo y tiene este gabinete flotante la regadera tiene buena iluminación te entra bastante luz natural y su taza el baño está bien cómodo tiene lo suyo el baño tiene buena cerámica del suelo al techo y tiene bonitos acabados aquí en este es el cuarto principal como pueden ver este ventilador es controlado a base de bluetooth usted lo puede controlar con su teléfono y con el bluetooth tiene bonita luz y tiene una vista hacia el patio y este cuarto por ser el principal tiene su propio baño el baño está bien chapeado del suelo al techo tiene buena iluminación tiene buenos detalles buenos acabados todo está prácticamente renovado buena luz bonitas luces modernas como pueden ver todo bien enchapeado el baño la regadera este es en el cuarto principal esta casa tiene tres recámaras ahorita hemos visto dos recámaras ya vamos a ir a ver la tercera vamos aquí como pueden ver el desayunador en la cocina esta es la tercera recámara la tercera recámara tiene bonita lámpara con ventilador como pueden ver ahí tiene bonito diseño y los acabados siguen en este cuarto bien bonito bien iluminado tiene una vista hacia la puerta al portón principal y hacia el patio esta casa está remodelada totalmente lista para habitar esta propiedad le brinda buena comodidad para una familia mediana es muy amplia tiene todas las comodidades que necesita uno ahorita vamos a ir a lo que es la área de lavandería el área de lavandería está bastante amplia bastante grande tiene todo lo necesario para que usted pueda poner una lavadora y secadora tiene el agua tiene el toma y tiene el desagüe aquí tiene luz natural eso es otra cosa buena de mencionar luz natural con la puerta al patio ahí a la mano izquierda está el controlador de del riego automático tiene buenos balcones tiene como dije tiene este riego automático un sprinklers tiene un árbol de mango ya lo vamos a ir a ver tiene una área bastante grande la área de atrás es bueno mencionar que este inmueble tiene una evaluación autorizada por la superintendencia del sistema financiero esta evaluación es de 120 mil dólares y fue emitida el 26 de marzo del 2024 para más información de este evaluo comuníquese con el dueño todos los detalles van a estar en la descripción del video ahorita vamos a ir a ver lo que es el patio la área del patio tiene bonitos acabados la casa por fuera por dentro buenos balcones tiene un árbol de aguacate que me cuenta el dueño que ya está dando fruto y son muy ricos los aguacates una palma de coquitos la propiedad por ser de esquina tiene este pedazo extra que cuenta con un jardín que es de 5.75 por 16.50 tiene su buen muro pedimetral este jardín está ideal para futuras ampliaciones si usted lo desea en esta parte de atrás el jardín cuenta con un palo de limón y un palo de mango este árbol de mango ya da buena sombrita por si quieren poner una mesita para desayunar aquí afuera tiene su puerta de acceso a lo que es la área de oficio atrás bueno me imagino que muchos se han estado preguntando y cuánto vale la propiedad cuál es el precio el precio de la propiedad es de 95 mil dólares esta propiedad se encuentra como a 7 minutos del redondel de claudialar se encuentra como a unos 20 minutos del paso desnivel de constitución y a una media hora de san salvador ahorita pues vamos a ir a ver el parque este es del otro parque que les había mencionado y está bastante grande está bonito para caminar traer las mascotas tiene su cancha de básquet tiene su cancha de fútbol ya fuimos a ver de la piscina no lo caminamos todo porque si está bastante grandecito bien tranquilo estos parques están buenos para venir a hacer ejercicio bien tranquilo para venir a caminar y no está muy saturado el parque la verdad que tiene una sensación de tranquilidad y paz en todo el parque y la comunidad aquí es bastante amplia las tardes bien fresco aquí bien tranquilo bonito tienen lindos árboles de ceiba una propiedad bastante bastante bonita bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si no te has suscrito y te gustaría apoyar el canal para vernos crecer y que podamos mejorar, por favor suscríbete. Así podremos seguir subiendo más contenido y seguir creciendo y mejorando para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.